La ultraderecha, los ultraconservadores, se agrupan en México precisamente hace unos días y elevan a un nivel aspirante a la presidencia de la república desde esas visiones ultraconservadoras a un actor y cantante, malo por cierto, como Eduardo Verástegui, un evento en el que participan a distancia Donald Trump, Santiago Abascal, el líder del partido Vox de España, en el que participan hasta el hijo de Jair Bolsonaro, el todavía presidente de Brasil, pero en ese mismo contexto, este liderazgo del presidente para respaldar a un presidente de Perú elegido por el pueblo, surgido del pueblo y vapuleado por esas élites contra las que también lucha desde su trinchera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué interesante lo que ocurre en América Latina, ¿no, Bet? Sí, a mí también me parece muy interesante porque yo creo que este viraje a la izquierda que ha habido en varios países de América Latina también ha traído consigo esta reunión y este ascenso de la ultraderecha, como llaman algunos, ¿no? Y lo vemos clarísimo en esta reunión que a mí me parece muy simbólico que además haya sido aquí en México de todos estos personajes de ultraderecha que además yo, bueno, mi percepción ha sido que cada vez son más duros los mensajes, ¿no? Cada vez tenemos más marcados estos mensajes de la ultraderecha en el que son racistas, son clasistas, tienen conductas profundamente discriminatorias, pero a mí me parece que yo creo, bueno, yo creo que también es una señal para que la izquierda se articule, para que exista una mayor organización, para que se dé el debate y que pues se siga apostando al avance en política de forma pacífica, ¿no? Que creo que también es algo que ha marcado muchísimo nuestro presidente y que sabemos que no es algo pues característico de estas ultraderechas que existen en México y que existen en todo el mundo, ¿no? Yo creo que no lo deberíamos de tomar tan a la ligera, pero tampoco es algo preocupante, ¿no? Porque también hemos visto que la gente pues está más despierta, más politizada, que nunca se habla muchísimo más de estas cuestiones, pero sí no tomarlo a la ligera y que sea una señal para que la izquierda se articule, para que se organice y para que lo que une a la derecha, que es los intereses, pues no se pare a la izquierda en muchas veces que hemos visto en la historia que pues ha habido desunión o todas estas cuestiones, ¿no? Sino que sea un llamado a la organización y a la articulación en las izquierdas, no solo de México, sino de todo el mundo. Oye, mi querida Beth, solo...